Otra vez acá con esta vez para responderla Juan Whitman dice atajo para ocultar todas las guías y cosas en InDesign muy bien oprimir la tecla W listo tenés todo oculto con W lo volvés a traer la tenés acá es el atajo de teclado de la visualización cualquier otra duda ya saben los comentarios pueden dejar aunque sean así de simple muchas veces cuesta encontrar la solución y estos vídeos ayudan y mucho creo así que desde ya los espero con nuevas inquietudes chau chicos hasta luego